¡Suscríbete al canal! 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 alguien venga por abajo, lento porque, ay, me tengo que hacer de las tipos me están buscando el camino luego cargó el perrito y tú vete para acá vete para acá, vete para acá no, 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 para allá, para allá, para el otro lado para el otro, ahí estás, ahí vas bien vas bien, ah, es que estoy ah, bueno, tú, 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 tú tú, niño no, no ahí estás, ahí vas bien, ahí vas bien listo la sienta realizada ese que el niño se queda y no, no, debería estar ahí normalmente usualmente va caminando y cómo lo puedo probar si salgo de la pantalla y desaparece una vez más y adiós ah, me quiero llevar al perrito ¿por qué no me dejen llevarme al perrito? aguita ¿cuántos? ¿de cuántos? bolsa para el ah, ok, ya puedo calarme sigamos con aguita de una vez no, me acuerdo si tengo muchos insectos para algunos serán algunos tengo uno, no, dos más pero con eso completó dos parejas aunque sea son doscientos rupistas y me dieron una estampa de ella misma lo cual es raro y amenas otra cosa que tengo que hacer no, no voy a ir al final todavía vamos a investigar si porque no me acuerdo cómo se hace me falta no, el double clutch necesito para eso todavía ¿qué sigue a todo esto? fue a Snoopy ¿qué sigue? ¿sigue el templo? no, no ¿sigue el templo? no, algo me estoy olvidando algo, algo me estoy olvidando no, sí, sigue el templo de tiempo si, en efecto es lo que necesitas justamente pero vamos doremi, 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 do La la, la 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 la. Saben, es gracioso. Nunca había entendido porque decían más vales a lo que me han acompañado, después llegó a él y no entendí el significado. Sí, tengo que ir al templo del tiempo. Me voy entonces. Qué lástima, pero adiós. ¿Cuál me falta? Me falta una piedra, no me acuerdo qué piedra es. La de la sinceridad y la amistad, digamos. No nos tira. Esas no existen. Claro que sí. No, ¿qué piedra me falta? ¿Cuál piedra me falta? Son siete piedras. ¿Cuál piedra me falta? No me acuerdo dónde está el último loco. La verdad no me acuerdo dónde está el último loco. Ah, es en Hidden Village. No, ya recorté. Ok, entonces voy a tener que hacer esto rápido. Ok, ya recorté. Ya recorté que tengo que hacer para encontrar el último loco. Sí, sí, sí. Comprélo rápido. Vamos a hacer esto. Hace súper rápido. Gracias. No tengo sus. Ah, y aquí la haré después. No hay ganas más que usé eso. Cada vez que yo me doy. Dejo la batería. Dice. Tú, tú. No ves los puntitos rojos. ¿Cuál? No se ve la pantalla. Ah, ajá. ¿No se ven ahí? No se ven aquí, así que es... ¿La tele? No es la tele en sí, porque si no sería... Este... En todo el tiempo y... O sea, sí es como la tele, pero es como la imagen. O sea, es como la señal que le está llegando. Al sujeto al que nunca le he pagado. Y por eso que te quiero decir, pajarraco. Creo que ya lo he comandado de hecho. ¿Vale? 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 cross the gorge and find the ancient power sleeping in the temple sure and you will to cross the gorge just use my partner eso es un servidor muy potente aunque para ser justo ya un pajarraco dorado así que una gallina dorada para ser específico así es para mí siempre se me olvida que esto está aquí y luego siempre en el mismo momento cuando voy a ser al ser por aquí no mucho pero de algo servirá la de john bon jovi ¿Qué? ¿Qué? ¿Buen jambi? 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 No viste a verme nunca ¿Qué? ¿Qué? ¿Nunca viste a verme? No Ah Ahí está Vente gallinita No ¿Por qué siempre saco bombas cuando no quiero sacar bombas? Me pienso que creo que tengo un deseo de morir accidental Deberlo para hacer un accidente Vámonos Dress color and a gentleman Teng May find a Stalin His name is... No corre, que sigue ahí ¿Te acuerdas? The pineapple incident No The how I met your mother The pineapple incident El de la piña Que Ted Moffy no recuerda nada de la noche anterior Porque si estuamos cinco shots Ah, ya, ok El que está tan borracho que de repente el bar no deja en su cama y es como You brought a gentleman and a scholar Take me find a Stalin His name is... Windhammer Algo así His name is Windhammer Sí La verdad muy bien actuado ahí Tengo que decirlo No sé si está borracho de verdad, pero muy bien actuado A lo mejor estaba borracho de verdad Hmm... Eso no es verdad Oh! Estaba estrellado en mi medio Y se me olvidó que estaba pe... A punto de ser Tudururú... Tururú... 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 Turururú... Terururú... No escucho súper bien la música, pero distingo linternas así que vámonos por acá si desean saber un dato curioso no puedo ver a mí mismo en la cámara pero puedo ver perfectamente a Diego y puedo ver su cara de aburrimiento no, no, sí, izquierda, ahí, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda oh, linterna quiero, tesoro, yo, querer, tesoro, no ser útil pero igual querer, tesoro chico, te siento más, me asco y ahí tenéis a bombas, de hecho, si es útil no, en este momento, para en el futuro, porque no teníamos flechas en todo caso puedo conseguir, relativamente fácil vamos, ah, vamos ah, qué bueno no, está para allá y de aquí tiene que ser la derecha, porque no veis como que hay otra dirección para la izquierda, la derecha, si va en la dirección ok, de aquí sé exactamente dónde está aunque si no lo sabes es bien difícil encontrar este en específico no, yo por qué me lo sé realmente de tanto haber jugado esto O tal vez no Ok, primero ustedes déjenme hacer ¿Cómo es este? A lo mejor me ha llegado a la semana Vamos a checar No No Ah, está bien, no sé Pero ¿qué hace? No sé por qué quise hacer esto, solo quería prenderlos Me pareces offline ¿Te parezco offline? Voy a esperar avisar, pero a ver Esto es el brazo, no hay nadie Qué raro Streaming, drop frame zero Debería estar bastante offline, online, perdón Bueno, si perdí un segundo, yo creo Sí, tengo un delay largo, eso sí, hasta acá Digo, no, está bien, pero está bien No, está bien, pero está bien Lo único que no me gustan estos controles es una cosa Que no puedes apuntar y moverte O sea, puedes mantenerlo hacia adelante, pero es nada más Y apuntar es si te quedas parado Ya, todo tranquilo, todo bien Todo bien Todo bien Ahí está Yo sabía que vino O sea, nada más no me quise aparecer ¿Vas a ir a esperar a alguien? Ya no me acuerdo Porque fue justamente cuando lo pausé Pero ahí está, lo puedo ver Yo sabía que va a estar ahí Tonta bebé Tonta bebé No, 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 no Ah, ¿qué dijimos? Tren, ¿no? Tren, ¿no? Tren, ¿no? Tren, ¿no? Tren, ¿no? ¿Eso es uno? ¿Eso son dos? Tren, ¿no? Tren, ¿no? Tren, ¿no? Tren, ¿no? No, no? Tren, ¿no? Tren, ¿no? Tren, ¿no? ¿No? No quiero confirmar que en serio no hay nada aquí A lo mejor era porque estaba ahí en las redes Pues hay abejas Y es todo lo que hay ¿Por qué se me ocurre? ¡No te pies! ¿Qué puedo ver Diego? Es el único que puedo ver A mí no me puedo ver pero a ti te puedo ver Como no hay nadie hay que divertirnos Ya sé pero tú estás muy callado y no quieres hablar Porque eres más antisocial que yo Aunque sí la verdad es lo que me preocupaba de las vacaciones Nadie está en casa Dato curioso y una cosa muy muy tenta Todas las personas que han jugado este juego saben lo que es esta puerta Saben que es una puerta para viajar en el tiempo Ahora La realidad de curioso es muy ridícula la verdad Se lee en la descripción que tiene ahí Ahí dice una T, una I, una M, una E Y después D, O, O, R En otras palabras Tender Así de ridículo está la descripción que tiene Y aún así la mayoría de nosotros nunca nos dimos cuenta Así que Insecto Quiero insecto Ok, no es lo que tiene en mente pero si se quiere pegar a la pared de Tundra Mía está bien Estoy en mega actuación Ah, ya lo tenía Eh, mega Estuvo muy grande Este tiene grande Diego Diego, ridículo Y grande, igual Y ridículo Más ridículo No No es cierto Apenas van 30 minutos según esto Ah, sí, cierto Estos típicos Está bien, muy rápido Solo son 5 Tal vez 6, no leí, no conté realmente Aunque los mercilagos son un pequeño problema mayor Ah, ok, ya fallé esto Porque no hay manera que pueda juntar estos Dudo mucho que pueda juntar los estos Ah, no, puede que sí, puede que sí Vamos, 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 no, no, no me ignoren No, 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 no es un En efecto Ya hice No En serio, tú, otra vez ¿Cómo molestas? No Te atrevo ¿Cómo molestan estas cosas? Ok, tú Mueres Tú Mueres Ustedes tres Mueren Es que tienes que matarlos todos Si no los matas todos Si se pruebe uno, revive a todos los otros ¿En serio? Ajá Por eso me estaba quejando No Carajo, ya lo tengo Tú vives, tú mueres Tú vives, tú mueres ¿Ya lo publicaste en tu página? Sí Sí No, vale No, 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 sí Ok No, 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 ya También más o menos me acuerdo lo que dice aquí Pero es la misma frase repetida, 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 repetida Pero no me acuerdo bien Y puedo distinguir algunas letras Pero no Realmente sí necesito una pequeña Dice algo de Master Sword, de hecho Puedo distinguir Master Sword Ajá La segunda línea es Master Sword Pero no me acuerdo del resto No puedo distinguir las letras tan fácil Puedo distinguir las Las M y las A Fácilmente Pero no todas las letras Sa Sanctuary La primera palabra Sanctuary Hasta arriba De ser Sanctuary Master Sword No estoy seguro que Son cuatro líneas que se repiten Y se repiten Y se repiten Pero no me acuerdo Sanctuary Master Sword Las últimas No estoy seguro Así que luego les digo Que les Podría buscarlo ahorita Perdón No 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 Si 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 No 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 ¿Qué cosa más suena del universo? No a él. Aunque cerca. ¿Qué tan rápido puede hacer este templo? Tengo 25 minutos. ¿Puedo echarme este templo en 25 minutos? Challenge set. ¿Dónde está mi bebida? ¿Eh? Yo dije que tenía que ser alcohólico, solo dije una bebida. Ah, ok. Uh, aunque hay una. Si me está no molesta si puedo, pero como está molestando a Minda... Sí, 20 minutos, sí la hago. Sí la hago. ¿Qué? ¿Estás...? Estás ahí, ¿qué le haces? Estás medio cuerpo ahí. Tú fuera. Necesito mi linterna otra vez. Aunque ya se me está acabando el aceite. Lo cual me preocupa un poco. Pero no la necesité tanto en este. Así que no creo que sea una carga. Prendemos esto. Prendemos esto. Lo volamos. Lo agarramos. En cuanto se pueda. No. No. Ya, 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 ya. Nadie le interesa tocar. Un poco. No tengo nada con su pronunciación. ¿Cómo pronuncias doble O, doble C, doble O? Exacto, no tengo idea, yo tampoco digo. Necesito esto. Cofre. Ahora, ¿no? ¿Qué? 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 No, no estoy conmigo. No, no lo he hecho con el social life. ¿En serio? Ya entendí bien. Listo. No te atrevas. Tengo que aprender a hacer eso. No. No estoy conmigo. Te atrevas. ��wiet ¿Por qué no vamos a jalarlo? Sí, no creo que pueda jalarlo No, estaba pensando en para jalarlo más rápido ¿Puedo jalarlo? No, no puedo jalarlo También puede tener esperanzas, hubiera sido mucho más difícil No, no puedo jalarlo No, no puedo jalarlo No, no puedo jalarlo No, no puedo jalarlo Pero no puedo jalarlo Creo que hay que desnumpliar Me imposter Y así como toda la vida casi Vamos, vamos The darling you can't blow, I'm a bad name The darling you can't blow What? Cómo se llama? Ok, aquí no Vamos para abajo No, más abajo No, más abajo 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 No puedo bajar esta cosa de ahí Miradme La lancé, no creí que fuera a caer ahí Em, te voy a decir, no, ok, empezamos por esto Como odio esta parte porque estas arañas son las cosas más molestas del mundo Vamos a poner, vamos a bombear los tontos de eso Porque estas arañas escapan a menos de que estés evitándoles la espalda en cualquier caso tatoca Así que vamos a bombear los tontos de eso Por suerte no son cucarachas, de no esto no funciona bien Listo No es tan difícil No es tan difícil ¿Dónde está eso? ¿Dónde está esto? ¡No, no, no, no! ¡Corre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Delipanto! ¡Internet funciona! ¿Qué? ¡Internet! ¿Sí? Diga, sé que no hay nada pero está reconectando ¿No? Ah, eso es en internet, no está funcionando ¡Sí! Ah, no, espera, espera, no está bien No, 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 no No, 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 no ¿Cuál es que hay opciones? ¡No! ¡Ah! Sí, eso no. Kowalski. No, no, no. De reversa. No, no, no. No, no. Auchipausi. Ah, mira, llegó alguien. ¿Lulio? No, sí. ¿No me cargan? A mí tampoco, pero ya. Ya sé, me has conectado con un segundo y me imaginé que había pasado. Ya sé, Luisa. Culpa de él. Él es el factor extraño aquí. Ah. Es. Es culpa de él. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Hashtag blam Diego. No, no, no. Hashtag blam Diego. Es Twitch, las hashtags apliquen. No, no. No, no me acuerdo si tenía que hacer esto, de hecho. Puede que no. No todavía. Puede ser. Espero que sí. Luis, tiene que ser esto. Ahora vamos a otro mundo. Y no sé, Luis, desde que salimos a vacaciones mi internet está raro. Si, de hecho, ni siquiera estás corriendo tú. Sí, sí te va, Luis, ¿no me escuchas? ¿Me escuchas? Creo que se va a tardar un rato en lo que llega porque se tarda un rato, hay un delay inmenso. No quiere hacer eso. Eso juega en culo. Eso quiere hacer. Pero bueno, es que... La verdad es que tengo que salir por el brazo siempre que no tiene nada. Sí, el internet anda de payaso y no sé si es el tuyo, el mío, el de él, el de nosotros, el de todos. Pero ahí anda de payaso. No sé, te darás cuenta de cuando le haces el último comentario. ¡Ay, qué pocos! ¡Gracias, Luis! ¡Gracias! Pero no le digas eso, todavía necesito que edite esto. Es broma, digo. ¡Él fue! Y nada, no va a ser tu aprendiz. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Ay, no es cierto, todavía no puedo hacer nada aquí. Necesito el roll. Si, hay un delay. De acuerdo a mis datos. Admitidamente, de vez en cuando están equivocados. Y por de vez en cuando me refiero bastante, chicos. Hay un delay de 86 segundos. Se ha dado 1 minuto y 26 segundos. Para ti son 5 minutos. No, según esto solo es 1 minuto y medio. Pero quién sabe. Se puede sentir cómodo en 5 minutos. Si quieres, chécalo. Cuéntalo a partir de ahora. No, ya está. Señor puntería. Señor puntería. Señor puntería. No, no, no. Luis, abíseme cuando veas esto a partir de ahora. Quiero saber cuando hay delay más que nada. Hola, Soli, ¿cómo estás? Gracias, necesitaba una chica en la stream. Porque Diego no me creía que existían. No, Diego. ¿Qué ves, Luis? Sí, Juan. No, Diego, era broma. Ni siquiera lo dije yo. Ah, entonces no. No, me reí macabralmente como tú lo hubieras hecho sinceramente. Si soy muy sincero hubieras hecho exactamente lo mismo. Además, no confirmé ni negé y tú no me hubieras confirmado si hubieras sido un yo. No te conociera. No te conociera. No te preocupes. Cállese. 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 Ok, ya me hacé Eso no tiene sentido, se supone que no se puede defender eso Ahí está ya, buenísimo Se tarda mucho en matar las GameSplitters Como las mato solamente, solamente en estar menos Se hace como dos minutos de delay Pero no son cinco, pero seis son como dueños Ahí está Dame Tú, Soli, tú eres una chica, sé que te sorprende a veces, pero sí, sí eres una chica ¿La conoces? No es la prima de Luis Porque siempre la has llamado prima, así que asumo Luis, por eso asumo que es una chica Discúlpame Sí, asumí tu género Sé que eso es algo que no se puede hacer en esta generación Estas cosas ya van a empezar a molestar Ok Se van a empezar a molestar, vamos a empezar a molestar nosotros también Tengo que decir, siendo un placer macabro de explotar a estas arañas con flechas bomba No sé, tal vez es porque son feas, tal vez es porque molestan un montón O tal vez es simplemente porque soy medio sádico El hecho es que es muy divertido explotar estas arañas Mi mejor amigo, señoritas El sujeto que está viendo cosas diferentes mientras estoy streameando junto a él Aquí tenemos nadie Y luego preguntas por qué te corren Ay ¿Eh? ¿Qué dijiste? Aquí hay muchas personas Ahí exactamente, ¡Tres personas! ¿Todo? No, no, no Ah, rayas Ahorita regreso a la pantalla, chicos, lo siento Nada más será el momento necesario ¿Cómo se ve cuando lo cambias? No se ve, es por eso que les doy que regrese Lo que hay debajo de mis pantalones no sé, no me define Puedo ser un primo muy gay Ok, discúlpame, Melissa, por haber asumido tu género ¿Cómo que te identificas, mujer? Perdón, Melissa Floral ¿Pingere que eso fue a purpose? ¿Pingere que eso fue un accidente, digo a proposito? ¿Puedo un accidente? ¿Creesito? Ah, sí es cierto, no puedo hacer esto todavía porque necesito más peso. Entonces necesito al sujeto, sujeto, sujeto. No sé cómo apague esa bomba cuando hace una flecha, pero bueno, me preocuparé por eso después. ¿Sabes que Luis Angel? Deja de decir tus babosadas o te bloqueo del chat así de sencillo. No, él también, si no te has dado cuenta, tiene un pedido de que también... Pues me meto en tu cuenta y lo bloqueo para siempre, puto. Pues eso no. Gracias Luis. No te va a bloquear, no te preocupes. Solo le gusta pelearse con las presiones. Ahí está. No me ponen vergüenza eso, no necesito ayuda para ponerme en vergüenza, eso lo hago naturalmente. En serio, si me van ligándose es muy obvio que me ponga en vergüenza solito. No se me acaban rechazando. ¿En serio? Eso nada más fue mal de carne. Hola, 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 vámonos, 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 vámonos. Roo, puch. Si eso fuera Breath of the Wild, no tendría ese problema, podría saltarlo. Perdón, ya te encurtó el corazón, ¿no? Ah, perdón, necesito esto de acá. Sin comentarios. Ah, ¿en serio el asalte? Ah, dicho a través de él. Solo que yo quiera hacer género. Ah, casi seguro de que hay puras niñas en este chat. Incluyendo a Dios. Solo que quiero ser Barbie Carol. Vamos a ver si funciona. Nunca he intentado esto. No, eso no funciona. Ah, funciona decentemente. No, suena terrible idea. Para estos enemigos que no hacen nada, tienen nada de vida y solo con ese golpe que hacen nada de daño. Está bien. Ya se dejaron de pelear, por favor no peleen por mi amor. Esas cosas, de repente te dan... Es muy fácil que te den por accidente. Por cómo reaccionan después. Lo cual va a ser muy mayor por lo que ahorita hay que entrar. Bueno, ustedes ya verán. No vuelvas a mí, aunque te quiero. No vuelvas a mí, aunque te extraño. No vuelvas a mí, porque tu amor ya no es para mí. Todavía me acuerdo de ti. Todavía siento que estás junto a mí. ¿Ya ves lo que hiciste, Liz? Ya se fue de dramático allá. No lo encuentro antes. Ya se fue de dramático allá. Pele. Pele. Veanlo todos, veanlo como sufre. Sufre con su botella de agua. ¿No ves lo que haces, Liz? ¡Cómo sea! Vamos al mini jefe, porque aquí lo voy a cortar yo creo. Porque te prometí que iba a jugar Monopoly. Lo cual aparentemente... Porque aparentemente los templos siempre me toman dos horas. ¿Cómo le hacen las personas? Ah, sí, yo no sé. El cien pocito. Ok, ya está. La distancia estuvo buena. No, quería ser... ¿Por qué es eso? Yo no quería. Presioné ese botón. Yo presioné este botón. Igual no funciona ese botón. Pero al menos lo hubiera descubierto antes. ¿Qué? Yo te pegué. Deja. Eh, pegarte. Yo le estoy pegando. Pero a veces no le estoy pegando el escudo a sus trampas. Ah, ya. Vamos a hacer esto de manera fácil. Ahora va a la parte difícil. No está atacando. Sí, no sé. No sé. Mi internet anda molestando mucho hoy. Discúlpame, sorry. Por eso también le voy a cortar un poquito. Dejar un poquito corto hoy. Pues Y Pug. Pug. Listo. Ya voy. Pug. 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 Atraviesa el escudo esa espada. Y la vaina y todo. Básicamente es entrenamiento contra Gandor. Aunque Gandor trae una debilidad por la dos cañas de pescar. Así que lo hace mucho más fácil. Es que se saca la caña de pescar en el aparato y al final contra Gandor se distrae. Se le queda viendo y puedes pegarla. Eso es una cosa muy rara que siempre pasa con las cañas de pescar. Tienen distracciones raras. Por ejemplo, probar los ataques mágicos en Ocarina of Time de Ganondorf con una botella. Son cosas que pasan. Pues... ... 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 Tote, yo creo, porque tiene un dilema enorme. Pero bueno, muchas gracias por venir y nos vemos. Y como siempre, buenos Nachos. Y Luis, no te peleas con Diego. Ojalá es que es su mamá. Y Soli, discúlpame si asumí tu género. Aparentemente eres género indefinido. Según dices en el chat. Ok, ya no juzgo. No le hice a Kate. Chao.